Aquí como hemos podido observar en el municipio de Oliva, es un poco de carece, pues la necesidad es bastante porque nosotros acá nos cuesta aparecer gasolina debido a que el problema que hay, me imagino que a nivel de Venezuela completo y más en el estado de Aragua que nos afectamos más porque en otro estado escucho que supuestamente abastece. Pero bueno, humildemente hemos luchado nosotros como motorizados y hemos ejercido, como te digo, el abastecimiento de gasolina cuando llega, nosotros llegamos y hacemos una cola y bueno, a veces nos dan el apoyo a todos los motorizados como que a veces cuando se acaba, o sea, nos limitan. Pero bueno, estamos a merced de Dios en la misericordia y eso es lo que nos ayuda bastante. Llenamos gasolina cuando nos llega la subsidiaria, del resto tenemos que encontrar la carga para poder seguir trabajando porque a veces duran dos, tres semanas sin llegar gasolina y tenemos que solucionar para poder trabajar. Aumentamos el monte de las carreras para poder seguir trabajando y de ese aumento sacamos a precios internacionales.